La Copa de la Champions League Se me rompe la voz, se me rompe el alma, se me rompe el corazón Un equipo español campeón, campeón de Europa Gracias por ver el video A las buenas gente Tras acabar la temporada 1 Este video, que no estará numerado Digamos que va a ser una introducción entre la temporada 1 y la 2 Y vamos a ver el calendario Vale, tenemos la final de la Supercopa Europa contra el PSG Abrimos la temporada en el Coliseum frente al Getafe Primer partido de liga en casa será frente al Español Es decir, derbi catalán Y luego, antes del cierre del mercado de fichajes Visitamos al Betis Y ojo, tenemos al Madrid en la quinta jornada Justo después de visitar el Estadio de la Cerámica Y es que nos toca Un mes de septiembre en el que Visitamos Villarreal y Sevilla Luego, el Valencia O sea, menudos dos meses Luego, recibimos a Real Vamos a Eibar Y recibimos al Atlético El Levante Luego En noviembre Recibimos a los Asuna Vamos a San Mamés Y recibimos al Valladolid Y el Huesca es el otro que ha ascendido O sea que En fin Y abrimos el año en 2023 Frente al Elche Y como veis Ya en enero Tenemos la Supercopa Contra el Villarreal Eso es la semifinal, obviamente Luego ya veremos Quien toca la final Y en febrero Nos toca visitar El Metropolitano Y Cornellá El Getafe Y el Huesca En marzo Nos toca Ir a Pucela Recibir al Valencia E ir a Cádiz En abril Nos tocan De manera práctica De manera seguida Recibir al Sevilla E ir al Bernabéu Y cerraríamos La Liga Ahora vamos a verlo Con dos partidos fuera En Ipurua Y San Sebastián Es decir El último partido de la temporada Ahora mismo en casa Sería frente al Betis Y en la Supercopa Lo dicho Nos enfrentaríamos Vamos al Villarreal Y el Madrid Se enfrentaría Al Atlético Y ahora Como ya estamos A 1 de Julio Es hora de hacer Empezar Con el mercado De fichajes Pero antes Voy a mostraros Cuál es mi planning Para este vídeo En el tema De fichajes Vamos enseguida Bien Este es el once Con el que ganamos La final de París Al Liverpool 4-3-3 En formación ofensiva En la portería Tenemos a Ter Stegen Jordi Alba Eric García Piqué Y Sergi Roberto En defensa Al medio Frenkie de Jong Luego Hay Busquets Y por último A Pedri Y en la delantera Ansu Fati Por la izquierda Haaland al medio Y Griezmann Por la derecha Bien Mi plan Es este ¿Eh? Ansu Y Piqué Se irán al banquillo Y Busquets Jordi Alba Y Sergi Roberto Se irán Claro Os preguntáis ¿Por qué se van Esos tres Y no Piqué? Esencialmente Voy a acabar Con los últimos Vestigios Del equipo De Guardiola Pero En el tema De Piqué No solo es que No lo voy a vender Es que tampoco Podría Como vais a ver Porque si nos vamos A los contratos Bueno Aquí en los contratos No se ve Pedri y Araujo Están renovados Y claro Si te vas a vender Jugadores Ves que Piqué Se retira Esta es su última temporada A la siguiente Se va Ya se va Así que No podemos vender A nadie Que esté en el último Año de contrato Así que Jordi Alba Transferible De Jong Ahora mismo Es intocable A Griezmann Lo dejaremos El Kun También se va Memphis También se va Y Sergi Roberto También se va Así que Ya Creo que Está todo Listo Tenemos 6 Para traspasar Bueno 5 Y ahora Vamos a ver Cuál es la lista De la compra Porque como veis Aquí tenemos Algunos Masrawi Zinchenko Gaya Kamavinga Que si Y Dani Olmo Porque vamos a cambiar Los dos laterales Mantendremos A Piqué Y a Eric García Al menos Por el momento Y ahora Vamos a añadir A Defensar Ya de cara A ver si Esperamos ya La siguiente temporada Para ficharlos O si aplicamos Eso de No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Y Traerlo en esta temporada Vamos a Empezar Observando Andreas Christensen Que como ya sabéis Parece que A falta de que se haga oficial Este verano Llegará al Camp Nou Eh El siguiente Que había puesto Suk Pero no Quiero poner otra cosa Eh El que yo quería poner Es este Niklas Sule Del Bayern Aunque la temporada Que viene El se va a ir Al Borussia Pero También lo vamos a añadir Al casting Esto como El casting De Operación Triunfo Vale Vamos a añadir Al menos Otros dos Es decir Vamos a tener Al menos Cuatro defensas Digamos que En la lista De A ver cual Nos llevamos Vamos a ver Que encontramos En la Bundesliga Y si no Ya vamos A saltar Vamos Que hay En nuestra Liga Podríamos Llevarnos A Alava O a El Ustondo Aunque a mi El que me Interesa Del Sevilla Es Kunde Espera Vamos a ver Diakavi Eh No está No se va Eh Vamos a ponerlo Para ver Como nos saldría Por valor Y demás Digamos que Lo vamos a tener Ahora mismo En observación Así que Venga Vamos a ver Y A Jules Kunde Vamos a ponerlo En la preselección Y Vamos a ver Si hay Alguno En otra Liga Que pueda Interesarnos Vamos a echar Un vistazo Primero A la Liga A ver Si hay Algún Defensa Que valga La pena Vamos a ver En el PSG Porque Tenemos Ahí Cinco Opciones Podríamos Llevarnos A Sergio Ramos Y como veis Es que saldría Literal Pues Podríamos Llevarnos Lo a buen Precio Pero no Prefiero Un defensa Joven Porque Al fin y al cabo Si Cambio A Piqué Por Sergio Ramos Es esencialmente Lo mismo Porque Como mucho A Sergio Ramos Podría llegar Otra temporada Así que Vamos a echar Un vistazo Ahora A la Premier A Christensen Que ya Lo tenemos En la Lista Pero De hecho Me Prefiero Así Uno Más Joven No Pero Por el Momento Kunde Diakavi Sule Y Christensen A la Esperar Saber Cuánto Nos Cuestan Esos Porque Los Que Tienen Interrogante Aún No Sabemos Su Valor Pero Vamos A empezar Por Frank Janik Que Si Como veis Tenemos Unos 140 Millones Para Gastar O sea Que Hemos Hecho De momento Una Primera Oferta Al Milan Y Vale Han Dicho Que Si Así Que Vamos A Ponerle Unos 115 Mil Y Titular Clave A que Si Porque Al fin Y Al cabo Viene A Sustituir A Busquets Verá Que El Manchester Viene Por Haaland Vamos A ver Memphis Mmm 33 Millones Y Medio Vamos A Probar Subiendo A 35 Y A ver Si Nos Lo Dicen Que Si 114 Millones Para Empezar Esta Temporada No Se Mueve Y Aún Así Por Menos De 150 Es Que Ni Me Siento A La Mesa Negocial Y Ojo Que El PSG Negocia Por Lukaku Madre mía Pero Como Está Tan Deseado Y A A Ver Eh Así Claro Está Deseadísimo Depay Así A Lo Tonto Y Vale Tenemos Ya A Que Si O sea Que El Primero Lo Hemos Conseguido Otra Oferta Por Depay De 29 Y Medio Del Sevilla Y Eso Que Ya El Chelsea Ha Dado El Visto Bueno A La De A La De 35 O sea Que Ya Hemos Hago Un Buen Pico Por El Y Vale Nos Han Llegado Los Informes De Diakabi Zinchenko Kristensen Y Masraoui Y Veis Hemos Cerrado Ya La Venta De Memphis Por 35 Kilos Pues Pues Podrían Salir Relativamente Baratos Vale El Nápoles Se Lleva Icardi Bueno Vamos A Ver Diakabi Saldría Muy Barato Bien Vamos A Ver Como Ya Hemos Conseguido A Que Si Dani Olmo Lo Vamos A Sacar A Kamavinga Lo Vamos A Dejar Digamos Que Como Un Posible A Futuro Quizás Sustituyendo A Frenkie De Jong Y Vamos A Ver Por Gaia Gaia Es El Plan A Y Si El Chico Se Niega Iremos A Por Finchenko Y Ahora Vamos A Ver Mazraui Vamos A Ofrecerles 25 Millones A Ver Si Dicen Que Si Vale El Valencia Ha Dicho Que Si Ahora Falta Convencer Al Jugador Que Eso Puede Ser Lo Más Difícil Vale Sergi Roberto 14 14 Medio Del Bayern Vamos A Dejarlo En 15 Y Seguramente Aceptarán Y El Ajax Ha Dicho Que Si A Mazraui Por 25 Le Vamos A Subírselo A 60 A 64 1000 Vale El Bayern Ha Dicho Que Si A Los 15 Y Gaia Dice Que No Dice Modifica La Oferta Y La Estudiaremos Pues Vamos A Hacerlo Pero Este Es El Último Intento Si Dice Que No A Esta Cerramos A Gaia E Y Vamos A Por Zinchenko Y Vale Van De Vale Mazraui Viene Así Que Ya Tenemos Otro Fichaje Si Gaia Dice Que Si Será El Tercero Y Ojo A Ver Vale Por El Momento Vamos A Dejar Y Ahora Que No Se Nos Olvide Un Extremo Izquierdo Para Para Replazar A Ansu Y Vamos A darle Un Golpe Al Madrid Que Por Otra Parte Tampoco Seguramente Tampoco Verán Con malos Ojos Quitarse De Encima Hazard 50 Millones Que Eso Teniendo En Cuenta Que Al Madrid Creo Que Le Costó Unos 100 Eso Sería Conseguirlo A Precio De Ganga Vale Gaia Ha vuelto A decir Que No Así Que Cerramos La operación Gaia Y Vamos A por Zinchenko Así Así Claro En En Vista De Que Gaia No Está Por La Labor Dejamos Echamos 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 Cierre Por Ahí Y Ala Pues Teniendo En Cuenta Que Al Madrid Le salió Por 160 Millones En Todo Hazard Y han Dicho Que Si Venga Tres 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 Años Titular Y Te ponemos 150 mil Pues Teniendo en cuenta Que salió Por 160 Ficharlo Por 50 Es Literalmente Una Ganga Osea Teniendo en cuenta Que nos ha salido Por un tercio De su valor Es como Si hubiéramos Fichado Casi Gratis A Hazard Eh Así Claro Dicen Que El Oficial Es 100 Y Aún Eso Sería Un Vale Frenkie Quiere Negociar El Salario Pues Hay que Reconocer Que El Chico Se Lo Ha Ganado Osea El Precio Oficial Que nos Vendieron Eran 100 Y Eso Aún Se Iría Sindo Ganga Llevaselo Por 50 Vale Por el Kun El United 23 Lo Dejaremos Así Y Como veis Ya Tenemos Ahí A la Vista El Partido Contra El PCHG Y Vale Frenkie Ha Aceptado La Renovación Y El Kun Ya Ha Sido Vendido Claro Eso implica Que ya Hay que Hacer Cambios En El Organigrama Así Que Busquets Lo Siento Chaval Pero Ahí Entra Que Si Hazard Primero Colocaremos Ahí A Uno Para Que Ansufati Sea Suplente Así Hazard Y Ahora Vamos A ver Masraui Vamos A buscar A Masraui A ver Ahora A ver Donde Estás Masraui Bueno Masraui Creo que Ya Está Ahí De Titular En Fin Está Todo Hecho Pero Por El Momento Creo Que Ya Está Todo Sigue Claro Creo Que Ya Lo Tenemos Todo Dejaremos Lo Dejaremos Así Por Ahora Lo Dejaremos Así Para El Primer Partido De La Temporada Dos Dejaremos 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 De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a comenzar la temporada 2 Con un duelo con Morbo Barça PSG en el primer cara a cara con Messi Desde que se fue allí Y con un título en juego Así que ya nos vemos En la próxima entrega Gracias por ver el video